Música ¿Qué tal? Video tutorial número 57 de aprender programación para niños con Python. Ahora que ya tenemos creada nuestra clase pelota, es el momento de empezar a añadir animación en nuestro programa. Vamos a hacer que la pelota se mueva, bote y cambie de dirección. Lo primero es hacer que la pelota se mueva. Para ello vamos a modificar la función dibujar que habíamos definido en el anterior video tutorial, pero que no le habíamos incluido nada en el cuerpo. Así que vamos a sustituir el pass por una llamada a una función que ya conocemos bien, canvas buff. Ya dijimos en el anterior video tutorial que en init habíamos salvado el parámetro canvas como la variable objeto canvas. Así que ahora aquí lo que hacemos es utilizar esta variable objeto self canvas y llamamos a la función move en el canvas. Y a esta función move le pasamos tres parámetros, también ya los conocemos. El primero la id del óvalo que tenemos guardado en self id y los valores 0 y menos 1. El 0 le dice que no se mueva horizontalmente y el menos 1 le dice que se mueva un pixel hacia arriba en la pantalla. Vamos a ir haciendo así pequeños cambios si es la mejor idea siempre que se desarrolla cualquier código de programación y programas. Porque imagínate si escribimos todo el código para nuestro juego de una vez y luego lo probamos y resulta que no funciona. ¿Cómo saber dónde se encuentra el error o los errores que pueda contener? De ahí la importancia de ir depurando el código a medida que se va desarrollando para en caso de que ocurra detectar el error en el momento justo en el que se produce. El siguiente cambio que vamos a incluir es dentro del main loop, el loop principal de nuestro programa, del que ya también hablamos en nuestro video tutorial anterior, el loop while. Ya sabemos que es el que controla el flujo de nuestro programa. Y desde luego lo que vamos a hacer ahora es incluir una llamada a la función dibujar para que se ejecute. Puedas hacerlo por tu cuenta, es muy sencillo, pero como desafío añade dentro del loop principal una llamada a la función dibujar de la clase pelota. Lo único es situarlo al comienzo del loop para que posteriormente se lleve a cabo la actualización ya con los cambios. Y así queda el código de momento. Estos pequeños cambios en el código pero que ya van a hacer que nuestra pelota se mueva por el canvas. Lo que ocurre es que cuando llegue a un punto en el que desaparece de la ventana dejará de verse porque simplemente le indicamos en el movimiento, por lo de ahora, que se vaya moviendo un píxel hacia arriba. Con el uso de las otras partes del loop que ya vimos, esto va a permitir que se esté actualizando constantemente el canvas y por tanto podamos ver los cambios. El uso de time sleep es una llamada a esta función del módulo time que lo que va a garantizarnos es que no sea tan rápida la actualización que ni siquiera nos dé tiempo a ver la pelota. Si tuviéramos que explicar en pseudo código lo que hace este loop en las cuatro líneas, en la primera de las declaraciones, lo que hace es decirle que mueva un poco la pelota, en concreto un píxel. A continuación, con estas dos updates, lo que indicamos es que se redibuje la pantalla con la nueva posición y posteriormente que duerma un momento, solo una centésima de segundo y luego el loop se repite con lo que vuelve a dibujarse la pelota un píxel más arriba, vuelve a actualizar la pantalla para que veamos el cambio, vuelve a dormir y así mientras esté abierto el programa. The while 1 es lo que indica, ya lo dijimos. Vamos ahora a ejecutar el código y observa como mientras se ejecuta se mueve por la pantalla, lo voy a ejecutar una segunda vez y observa ahí la pelota, como se va moviendo un píxel hacia arriba y como se va actualizando la pantalla para que lo veamos. Cuando cierres la pantalla te aparecerá este error, es normal, simplemente hace referencia al loop que se está reproduciendo y de pronto cuando intenta hacerlo encuentra que ya no hay pantalla en el que hacerlo y por lo tanto avisa de eso. Pues de momento ya tenemos nuestra pelota moviéndose. Ahora lo que vamos a necesitar es que se detenga en los bordes y que pueda rebotar. Será lo que vayamos haciendo en los próximos videotutoriales, por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde, nos vemos. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.